Hola, Edwin. ¿Cómo estás? ¿Te vas a riente? ¿Dónde fuiste? Hola, Amari. Gracias. Ayer fui a hacer senderismo con mis primas y estoy renovada. ¡Qué bueno! Yo nunca hice senderismo. Pero sí practiqué muchos deportes. Por ejemplo, la semana pasada nadé. Jugué al fútbol y anduve en bicicleta. ¿Todo eso resiste? Sí. Y allá patiné sobre hielo con mi hermano. ¿Patinaste sobre hielo con este frío? Es la mejor temporada para patinar sobre hielo. All right, ladies and gentlemen, come on and give it up for both of them. Muy bien. Muy bien. So, now we're going to have Mr. Modu and Mr. Jefferson. Let's go.